Hola mi nombre es Roxa Hernández bienvenidos a un perfume una historia y el videito de hoy es mis primeras compras del mes de octubre y pues como ya les había dicho en el vídeo anterior de compritas que yo había pedido unas cositas de natura y pues me llegaron en el último día de septiembre pero pues la verdad es que no me dio tiempo de grabarlo y pues ya los estoy grabando ahorita ya pues para completas de octubre me llegó el ilia clásico esta fragancia ya tenía bastante tiempo que no salía en el catálogo y pues ahorita no venían en descuento y pues no me lo podía yo perder y el siguiente es este un paquetito de jabones que la verdad estaban bastante este económicos bueno estaban en descuento y pues ahorita les voy a mostrar cómo son vamos que ya no encontré mis tijeras vienen bastante protegidos todos los jabones me gustó el diseñito de su cajita estos son para mi niña que desde que los vi le van a encantar miren que bonito todos vienen empaquetados con su bolsita individual y tienen una como su figurita tiene una bueno este tiene una carita sonriente esta es una nube tan gruesa son de 90 gramos cada una una gotita de agua y es común pues no sé de qué figura tenga como un rectángulo pero tiene acá unas como conchitas no sé la verdad que es lo que simule todos tienen acá lo que es la marca de que por el reflejo de la luz no se logra apreciar ahí pero tienen natura están hermosos y huelen bien rico estos tienen un aromito así como de frutas son cuatro y venían en un costo de 150 y estos por lo regular están casi en 200 209 me parece así que por la verdad si era un buen descuento la fragancia como ya les había dicho es una fragancia que esperaba yo hace añitos no sé por qué razón ya no la habían sacado en el catálogo pero pues ahorita regresa ya con una nueva presentación y pues ya todo eso es lo más rápido posible porque pues para que no se haga un video muy largo y pues así está la nueva presentación la verdad está muy bonita será igual también mis primeras impresiones huele bien rico huele como un floral con toques maderosos cítricos está rico está rico lo voy a estar probando pues para hacerles una reseñita la verdad me encantó bastante este viene con una presentación de 50 ml y está catalogada como agua de perfume y pues ahora sí que estas serían mis compritas de catálogo de el mes de octubre las primeritas ya les estaré haciendo otro cuando me llegue lo que es este arabella y abón y fuller y ya del súper pues ya saben ustedes que soy me he vuelto una adicta a los esmaltes y eso se lo debo a mi hermosa Claudia del canal Claudia González porque ella saca y saca tonos y yo digo los necesito estos son de este el tono rojo primavera es que como no tengo los lentes ustedes disculparán pero es un rojito intenso la verdad es bastante hermoso ya estaré haciendo alguna reseñita sobre ya con los de hecho tengo ahorita precisamente probando el rosa que acá dice el rosa neón pero pues la verdad no sé no es como un rosa pero no no siento que yo que sea neón la verdad tiene ahí dos capas y si se puede apreciar es un poquito parchoso el tono este es el tono mal en algo les voy a dejar mejor el tono porque la verdad es que están tan pequeñas las letras es como un verdecito pues es como un color de hojita este es de estos reparador de colores para quitarse lo amarillo de las uñas y la verdad es que como yo si me las pinto seguido mis uñas si las tengo amarillitas y pues por esa razón pues ahorita ya este me compre este tot coat que pues es para quitar ahora si que lo amarillo les voy a ir dejando ahora si que los tonos en la en la pantallita porque pues como les decía yo lo único que si pude ver bien que este era rosa neón porque pues si tienen las letritas más claras pero las otras los tienen muy muy pequeñas y la verdad pues sin los lentes pues no se los distingo también estuve comprando un kit de esmaltes y un paquetito cada mes compro un paquetito de estos porque pues este es lo que ahora si gasto mensualmente pues en lo que me desmaquillo también para lo que es quitarse el esmalte y pues ahora si que estas serían mis primeras compritas disculpen del mes de octubre y pues eso sería todo por mi videito de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima que su mes sea un mes bendecido y lleno de éxito bye y y y y y y y